Caborca es uno de los 72 municipios de Sonora, tiene poco más de 89 mil habitantes y limita con el estado de Arizona en Estados Unidos. Este lugar ha sido importantísimo por varias generaciones del crimen por sus rutas de entrada de drogas a Estados Unidos, por eso la importancia de su geografía. Desde ahí enviaban marihuana, enviaban heroína y ahora fentanilo y metanfetamina según los informes oficiales de ambos países. Este municipio lo disputan los Chapitos, los hijos del Chapo, y el cártel de Caborca, este último comandado por Rafael Caro Quintero, recapturado en julio del 2022. Autoridades tienen identificado a José Gil Caro Quintero, sobrino del narco de narcos, como líder de la organización criminal. Este hombre que usted está viendo en pantalla. Entre los aliados de este grupo criminal está el cártel Jalisco Nueva Generación, nada más y nada menos, y el cártel de Juárez. Gracias por ver el video.